From Software se ha convertido en la última década en todo un sello de calidad. Aunque el estudio tiene más de 30 años a sus espaldas y no se ha dejado juegos y sagas tan recordados como Kingsfield, Otoki o Armored Core, el auténtico reconocimiento internacional no lo obtuvo hasta 2009, cuando sorprendió a medio mundo con Demon's Souls, un éxito que repetiría en años posteriores con Bloodborne y la trilogía Dark Souls, así como con su última creación, Sekiro Shadows Die Twice. De hecho, para celebrar su reciente lanzamiento hemos querido realizar un ranking con nuestros juegos favoritos de From Software de esta última década, una tarea que no nos ha resultado nada sencilla ya que estamos hablando de una serie de títulos sobresalientes, por lo que decantarse por unos u otros suele responder más a una cuestión de gustos personales que otra cosa. Y dicho esto, comenzamos. Dark Souls 2 suele ser visto como el patito feo de la saga, siendo esta la única entrega no dirigida por Hidetaka Miyazaki, su creador. Sus principales problemas radicaron en una dificultad peor medida y más artificial, un diseño de niveles que se quedó lejos de lo visto en su primera entrega, jefes poco memorables y una historia mucho menos interesante y peor contada, lo que no quita que, a pesar de sus carencias, siga siendo un juego realmente bueno y muy recomendable, especialmente con todas sus expansiones. Nacido como una especie de sucesor espiritual de la saga Kingsfield, Demon's Soul fue una de las mayores sorpresas de la pasada generación. Una aventura de rol y acción que iba en contra de las modas de la época al plantearnos una dificultad elevadísima que no tenía clemencia con el jugador, ausencia total de tutoriales y un multijugador único y extremadamente original que nos permitía colaborar con otros jugadores para superar los retos más complicados, ya sea luchando juntos o a través de breves mensajes escritos en el suelo, aunque si lo preferíamos, también podíamos invadir sus partidas para intentar acabar con ellos. A todo esto tenemos que sumarle un diseño de niveles fantástico que nos dejó para el recuerdo algunas de las mejores fases de la historia de los videojuegos, como la Torre de Latria, multitud de posibilidades a la hora de desarrollar a nuestro personaje, espectaculares y sorprendentes batallas contra jefes finales y una enorme cantidad de secretos y mecánicas crípticas que consiguieron juntar a toda la comunidad para desentrañarlas. El cierre de la trilogía Dark Souls difícilmente pudo ser mejor, ofreciéndonos una aventura completísima que recuperaba lo mejor de la saga y pulía todos sus apartados hasta cotas insospechadas, con un sistema de combate mucho más refinado y satisfactorio, jefes finales inolvidables y con numerosas fases, una de las mejores bandas sonoras de los últimos tiempos y un diseño artístico que consiguió dejarnos con la boca abierta numerosas veces con sus escenarios enemigos. Por supuesto, el diseño de niveles volvió a sobresalir, aunque en esta ocasión fue un juego un poco más lineal. La obra más reciente del estudio se ha colado directamente a nuestro top 3 gracias a su altísima calidad. En cierto sentido, la comparación con el resto de juegos de esta lista resulta un poco injusta, ya que se trata de una aventura muy distinta y sin multijugador que desecha casi todos los elementos de rol para centrarse en la acción, el sigilo y el plataformeo mientras encarnamos a un ninja que debe recorrer una oscura versión del Japón feudal repleta de elementos fantásticos y sobrenaturales. El diseño de niveles ganó en verticalidad gracias a la alta movilidad de nuestro personaje, y los combates se volvieron mucho más intensos y espectaculares que nunca al obligarnos a aprender a esquivar y desviar los ataques de los enemigos como auténticos expertos espadachines, y la dificultad se disparó al hacernos totalmente dependientes de nuestra habilidad con el mando para derrotar a sus numerosos jefes y jefes, encontrando aquí algunas de las mejores batallas jamás diseñadas por From Software. Si Demon's Souls sentó las fases de la fórmula, Dark Souls fue el que terminó de definirlas, convirtiéndose en uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos y en una auténtica obra maestra a la que pocos pueden mirar de tu a tu. Probablemente el mayor avance respecto a su predecesor lo encontremos en su diseño de niveles, con un gigantesco mapa que interconectaba todas sus zonas de maneras sorprendentes e inauditas, algo que ni el propio estudio ha conseguido volver a replicar con la misma maestría, convirtiendo la exploración y el avance por la aventura en una experiencia tan gratificante como adictiva. Su mundo también consiguió conquistarnos por completo, escondiendo una de las historias más interesantes y elaboradas que se puedan imaginar, jefes inolvidables, personajes tan carismáticos como Artorias y un apartado artístico que nos ha dejado multitud de imágenes grabadas en la memoria. Sin duda, uno de los mejores juegos de la historia. Pero si tuviésemos que quedarnos con un solo juego de From Software, nos acabaríamos decantando por Blackburn, probablemente la obra más redonda de toda la generación actual. A pesar de seguir la fórmula vista en Dark Souls y Demon's Souls, esta vez el estudio apostó por darle un interesante giro a los combates para hacerlos mucho más ofensivos, ágiles y dinámicos al quitarnos el escudo y darnos armas transformables, lo que se acabó traduciendo en unas batallas considerablemente más frenéticas en las que teníamos que estar constantemente esquivando y atacando, por lo que tomar la iniciativa era fundamental para alzarnos victoriosos. Otro de sus puntos fuertes fue su ambientación, abandonando la fantasía medieval para llevarnos de pleno a Yarnan, una oscura y perturbadora ciudad de corte gótico en la que viviríamos una infernal pesadilla que bebía directamente de la mitología y la literatura de Lovecraft para ofrecernos una historia tan fascinante como aterradora. Uno de esos juegos que hizo absolutamente todo bien y que alcanzó la excelencia en todos sus apartados. Jugabilidad, diseño de niveles, duración, rejugabilidad, dificultad, multijugador, combates, jefes finales, ambientación, historia, gráficos, diseño artístico... Es que hasta su expansión fue una completa maravilla que nadie debería de perderse. Y por todo esto es nuestro título favorito de From Software. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!